Hola amigos, ¿cómo andan? Vamos a disfrutar un buen guiso para los últimos días fríos. Ya empezó la primavera, pero los últimos días fríos con un buen guiso. ¿Vos sabés que el otro día me preguntaban, decía en las redes, che, Tabarone, ¿ahora cocinás? Sí, cocino. Y hoy vamos a hacer un platazo. ¡Tenemos un plat, nene! ¡Alto guiso se viene! Bueno, anoche estuvimos hablando con Paca, me dice, ¿qué va a preparar? Le digo, un guiso. Un guiso, ya empezó la primavera, le digo, para los últimos fresquitos, porque hoy está lindo, hay sol, pero está fresquito así. Che, vos sabés que tiene como varios pasos el guiso, entonces, ¿no querés darme una mano y después salí a probar la moto? Medio grande, medio grande para que no se deshaga la papa. Ahí y cruz, un poco más grande, yo lo cortaría en cuatro, nada más. Listo. La verdad, salir de la ciudad, este, ya es como que te cambian el chip. Así es la cosa. Che, al pimiento hay que sacarle la parte blanca, porque le da como un toque amargo y es el sabor que no queremos, ¿viste? Así que, le sacamos de esa partecita blanca. Amarillo. Ahí está. Este es un B. Y va ahí. Este es un B. Y va ahí. Bueno, acá tenemos como quedó el Suzuki Gixxar 150 que le hicimos estilo tracker. Se llama tracker o flag track, es un flag track, es una carrera de ova, lo que se está usando mucho en Estados Unidos, acá se hace hace mil años, pero bueno, ahora está un poco de moda. Le hacen un call-in, con un call-in de carreras, cambiamos el tanque, pusimos un tanque más chico, cambiamos el rodado con unas cubiertas con tacos para la tierra, una mascarita, hicimos las luces nuevas, guiños, la verdad quedó, quedó completamente despojada y de escape pusimos un super trap. Le vamos a meter este cuadril, si bien no tiene prácticamente grasa, pero bueno, con todo lo que es el aceite de oliva, le vamos a meter también una panceta, ahí le vamos a dar la grasa. Así tú, vamos a cortar en cubos, de esta manera. Arrancamos con aceite de oliva. Esa es la música. La carne ya sellada, le vamos a empezar a meter los pimientos. ¡Qué color, nene! ¡Qué color! ¡Qué belleza, no? La papa está con la cebolla, pero la papa la vamos a meter sobre el final, porque más blanda, se hace al toque, no queremos que quede puré, pero sí le vamos a meter la cebolla. Ahorita y media, porque esto hay que hacer los fueguitos lentos. ¡Comemos! Y una moto de 150 centímetros cúbicos, una moto sencilla para arrancar, para la primera moto está muy bien. Bueno, después uno va subiendo, o se queda en esta, porque es bastante ágil. Y para andar por la ciudad, incluso algún viaje por la sierra, que ahora se va a mover mucho el tema de la sierra, anda muy bien. La moto, si bien se modificó estéticamente, la mecánica se mantiene, incluso hemos dejado su filtrera original, por eso pusimos el colín con cacha, con números, para no alterar nada de lo que sea mecánica ni funcionamiento de la moto. Tiene hasta su tablero original. De esa forma, una moto cero kilómetros se cuida de mantenerla y de no renegar después con algunos cambios tan profundos, tan grandes. Como siempre, las dejamos con todas las normas vigentes. Tiene sus guiños, todas sus luces, luz alta, luz baja, luz de freno, luz de posición. Cumple con todo lo necesario para circular en la calle. Cumple con todo lo necesario para circular en la calle. vamos a ver cómo está, ya pasó un tiempito va queriendo vamos a ver la carne un poquito ahí está ¿cómo va? ¿va? va la papa estamos, 15 minutos comemos cuando ya llegamos a esta etapa es que ya estamos ¿cómo andó vos en moto? muy bien la verdad está recién terminada recién, recién terminada sí, recién, la estuvimos probando acá directamente esta es la que le había mostrado en un capítulo anterior a Fabiana Mazena, pero cuando estaba virgen la moto claro, estábamos empezando a hacerla otra cosa, no la reconocí ¿vamos con esto? vos tirás esto, yo tiro esto acá el colores me gusta el colores la papa, la batata y el zapallo se hacen rápidamente es importante la idea que queden enteritas que no se haga puré y mirá esto un tirre de cien un poco de piña un poco de cáscara que se le había caído a los a las palmeras ¿sabés cómo agarra esto no? le vas a dar la llama que necesitamos como si fuera la llama de tu casa ahí, la del hornallo un ingrediente más un poco de pimienta nunca puede faltar nunca puede faltar una buena pimienta y para nosotros que nos gusta el picante un poquito de picante a la primera vez ají molido ají molido ahí ¡no es chiste! ¡jajaja! bueno, ya está ya está, ¿eh? no te puedo creer qué belleza el guiso Carrero, pero con una carne divina ahí queda acá, ya estamos ya estamos estaré perdido hermano, ¿dónde estabas? ¿por el parque? estaba ahí, claro, meditando meditando un poco ¿está muy bien? vamos a pescarlo un poquito, bajame un poquito muy bien ahí está, ¿cómo lo ve? muy bien, un choquito ahí está, tremendo, gracias bueno, muy bien, acá lo tenés Kethule chazo divino, carne de black bull premium, premium total, yo voy a hacer lo que hago siempre, una foto yo no te puedo esperar, no, bueno, no pere espere, espere, no pere, a disfrutar de la vida a nene ¿se es rico? voy a probar el choclito este ummm ¿Cuál es el plan?